Vecinos del fraccionamiento Laguna Real del municipio de Veracruz rechazaron el proyecto de introducción de un gaseoducto en la zona. De acuerdo con Araceli Pérez Zambrano, presidente del Comité de Vecinos del Fraccionamiento, personal de la empresa Gas Natural del Noreste se ha acercado a los habitantes para que firmen una autorización. Sin embargo, muchos se han negado. Empezaron a hacer encuestas ellos con su personal por todas las casas, que los vecinos le firmaran el gas natural. A todas las casas no pasaron porque hemos tenido ya dos reuniones y los vecinos dicen, a mi casa no han pasado. Otras sí han pasado y nos comentan que les decían, pues fírmame. Y decían, no, pues yo no estoy de acuerdo. Dicen, no, nada más para corroborar que hice mi trabajo. Pues no permitirlo. Ahora sí la verdad con toda la pena el mundo pueden traer todos los permisos de ellos, pero a los afectados vamos a ser nosotros. Nadie más que nosotros. Y estuvieron trabajando los topógrafos todo lo que es la avenida principal, cascadas y barras y salto azul. De hecho, dejaron marcas ellos. Por lo que pidieron a las autoridades que no se autorice la introducción de ductos. La verdad, un riesgo total. Mira, las calles aquí cómo están, una, otra. Nosotros estamos sobre humedales. Nuestro piso es de licuación. No es factible. Aquí tan fácil, una fuga de grupo más, rompen y llegan a tomar un tubo y salimos volando. Tan fácil. Y me comentaban que una válvula va a estar acá en federal. Ok, dices, en la entrada federal, pues ahí no hay problema. Pero de acá, de este lado de la colonia Los Reyes, antes Borunda, es un peligro. Los vecinos del fraccionamiento Laguna Real del municipio de Veracruz recabarán firmas para impedir que el proyecto avance. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias. ¡No a mi gas natural! ¡No a mi gas natural!